El aplauso, el aplauso que se sienta para Bulli47, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo me voy a sentar por aquí, tú te me quedas aquí, y vamos a hacerte una pequeña entrevística también. Eso, dos, tres cositas nada más, nada personal, nada personal. Me pongo por aquí, vamos a ver. Ay, pero qué chévere. Señores, tengo que decir que yo estoy gozando desde que él entró al estudio, porque él no es un personaje cantando, él llegó en personaje, él llega en personaje, él llega así, ¿verdad que sí, Manolo? Y llegó con aparataje. Con aparataje, cosita seguridad y cosita todo, ¿eh? Un bulto, un bulto. ¿Cómo corresponde? Dime un asunto, a propósito de bulto, ¿es verdad que a ti te gustan las mujeres gordas? No, bacalao. ¿Eh? No, bacalao. ¿Tú eres casado? No, no, no. ¿Tienes tu novia? No, 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 no. Bueno, bacalao. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú no tienes novia, no eres casado, soltero y sin compromiso. Y entonces, ¿cómo tú sabes que te gustan las mujeres gorditas? Porque he estado con sacos de mujeres gordas. ¿Con sacos de mujeres gordas? Con sacos, me gustan las mujeres gordas, que me saquen bolas, cuando yo la levanto así, me saquen tumores. ¿Y por qué es que te gustan las mujeres gorditas, llenitas? No sé, Manolo, mire, lo que pone claro. Las mujeres gordas son mi satisfacción, no sé por qué, pero he estado con varias mujeres gordas. Oye. Manolo. Anda la novia por ahí, una de las novia. ¿Qué, qué? Déjame ver cuál es el sai de él. Déjame ver, hazme el favor, pelo fino. Ah, mira, mira, mira. Déjame ver cuál es el sai de él. Amiga, amiga, el favor. Amiga, el favor. Por ahí, por ahí. Ese es tu sai. Te voy a decir la verdad. Bárbara, qué laja. Ponme esta cámara para acá, para acá. Acércala. Ese es tu sai, bullying, pero está bien. Bu, qué bullying. Oye, si te va a ver, tengo que poner claro. Es un sai, que no dice que una gordita leve que se le puso un atentado. Pero me gusta a las mujeres obesas, que tengan un desorden en su cuerpo. ¿Onda? O el así. ¿A tu sai? Bullying, o sea, bullying, que podemos decir que eso de que te gustan las mujeres gordas no es nada para tu profesión de artista. No es para gustarle a la gente o un tema. Esa es tu realidad personal. Ok, tu realidad. Dime algo. ¿Quién está detrás de bullying? Me dicen que el énfasis está trabajando contigo. No, no. No trabaja contigo. Tienen el mismo swing, ¿verdad? Es de lo mío, es de lo mío. De lo tuyo. Hemos estado en tarima juntos y nos hemos burlado y nos hemos robado el show y de todo. Veo que en una canción lo mencionas, énfasis. ¿Es por cariño personal o por qué has trabajado? Es mío, es mío, es mío, es de lo mío. Tuyo personal. ¿Cuáles no son tuyos? No, todos son míos. Todos son tuyos. No me involucro, hermano. No, te pregunto, te pregunto. Abusador. ¿Cuáles como que tú sientes como que te han hecho como un... No, 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 yo he hecho coro con un cine y murió de artista y también he hecho coro con un psicólogo. Salió un video de él en el Pacuando, como se la para compartido, con el mayor, le dio su casa y le tomo compartido bacanamente. Con Paramba. Bien. También. Con también. Ok. Tampo químico, chimbala, que se dice un trodeltito bacano. Bulling, ¿hasta qué curso tú llegaste? Yo, hasta segundo bachiller. Segundo bachiller. Entonces, ¿cuándo es que tú comienzas a involucrarte con el mundo de la música? Tú arrancate por videos como youtuber, ¿no? Jacqueline, sí, me... Con Macaco Floyd, cura en la... Espérate, espérate. Jacqueline, ¿qué? Ya. Ah, ya. Jacqueline es sí. O sea, Jacqueline es sí, ok. Jacqueline, yaquila, jacuzzi, ya marayate, ya utila. Dale, Jacqueline, arrancate como youtuber, ¿cómo fue el asunto? El asunto fue, Macaco Floyd y yo estamos en la poluquería de 19 en Falacia ahí, tranquilo, con DJP, esa gente, y el menor. Estamos en la poluquería, tú sabes, aburrido. Digo, yo como siempre improvisado y vainita, digo, ¿qué es lo que es 19? Digo, Macaco, vamos a subirlo para las redes. Me dice, Bulli, ¿tú te atreves? Digo yo, hoy yo estoy rolling, vamos a hacer eso, porque, ¿verdad? Tú sabes que el que nos jodió cuando se diga de redes. Espérate, Bulli, espérate. Quítate un chin en el micrófono para que la gente te lea. Pues la gente quiere saber todo lo que tú estás diciendo. Léame, léame, léame. Yo sé que va a cantar ustedes, pero yo sé que... Quítale la mano arriba. Quítale la mano ahí. Para que la gente, si no te escuchan bien, puedan leerte, ¿verdad? Léame, léame. Entonces, Manolo, oye ese tema. Está bueno, en la poluquería. Exacto. Si en la cena ya Macaco Flora era pelado mil y pico de gente, estaba ligado. Digo, Macaco, no pela más gente. Va a haber que ponerle subtítulos, ¿eh? Para poder... Qué duro. Sigue. Eso no fue que era un fiebre. Ajá. Digo, ¿qué es lo que Macaco Flora? Digo, vamos a hacer un video para subirlo para las redes. Tú te atreves, Bulli, porque tú sabes que a veces uno nadie que avergüence, a lo primero. Pero cuando uno está en la palacia ya, eso va a caer de... ¿Qué es la palacia? La palacia, en la atmósfera, todo el ruido, los públicos y la vaina. Ok. No gusto. Sigue. Estás en la palacia, sigue. ¿El qué? ¿El qué? En la palacia. ¿El qué? ¿El qué? En la palacia. Pues este cuento el sistema. Dale. Hicimos un video, y lo subimos para las redes, que hice un cuento de lo que me pasó con una gorda. Fuuu, lo subimos, pan. Pan. A la gente le gustó esa atmósfera. ¿Y cuánto pan se le metió en el video? ¿Cuánto pan? Sí. ¿Cuánto pan? Millones. Millones de videos. Millones de pan. Lo compartió Vaina, en Nicky Jan ya tu sabéis. Ay, sí, es verdad. Nicky Jan te subió a su página de Instagram. ¿Cuánto ahora mismo visitas tú tienes regularmente? En tu video. ¿Cuántas visitas? Sí. En YouTube. Ya tú sabes que acá coge 400 mil videos en YouTube. Da fiebre. Da fiebre. Sí, patrón. Mira, tú sabes... Te dio fiebre ya. La semana pasada nosotros tuvimos el doctor Nastra, ¿no? Que estuvo invitado aquí con nosotros. Y en algún momento comentamos acerca de Bulling 47, que ha sido ya un fenómeno a través de las redes sociales. Él decía que tenía, bueno, no sé si era él o Ñeñeco, León de Osoria, perdón, para no confundir. Que decía que tienes que aprovechar... Exacto, la pareja de Ñeñeco. Que tienes que aprovechar el momento porque esa carrera tuya, la que has tomado, puede ser un poco efímera. Puedes subir muy rápido y bajar muy rápido también. Bien, ¿entiendes tú que te puedes acabar el sonido muy pronto o que te vas a mantener pegado por mucho tiempo? Te voy a poner clara, mi amor, del sistema hoy. Ese sistema de que puede bajar pronto, en realidad, no te voy a decir que no. Pero para que no bajen pronto, ni baje, usted tiene que trabajar fuertemente para eso. Yo tengo dos gentes que son... hay que darle banda. ¿Cómo? ¿Pero conocidos? Claro, DJ19 y Macaco Flow, esa gente son instrutores. ¿Quiénes son, perdón? DJ19, Macaco Flow. Ok. DJ19, Macaco Flow. Ellos son los que te están trabajando, ¿verdad? Claro, esos que te están trabajando conmigo bacanamente. Dime tú. ¿Qué tú sientes que la gente te dice en la calle y te... ¿Qué es lo más pegado tuyo? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Es una burla, Manolo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Improvísanos algo con el qué, dale. ¿Con el qué? Sí, dale. Que tú eres bueno, dico, improvisando. Eso es psicópata. Demuéstralo. ¿Tú eres qué es lo que tú eres? Acapella, sí, acapella. Acapella, psicopateate. Psicopateate. Dale. Acapella. Acapella, dale. Acapella. Dale, a ver si tú eres un hombre, dale. Aquí, con... Dale ahí, viene. Yo soy Bullim 47, tú sabes que yo me curo. Hay un dico mío que se llama Comando, usted duro. El Bullim, no anda con ninguna. Pero ella es con quien yo estoy aquí, con una carne y con Manolo Zuna. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Manolo Zuna? ¿Con ti? ¿Con ti? ¿Con Manolo Zuna? ¿Con Manolo Zuna? Manolo, mira. ¿Con Manolo? Es una sola burla. Llévate de mí. Yo lo de mis pies y soy seriecito. ¿Por qué? Dime una cosa. ¿Cómo están los picoteos en la semana? ¿Cuánto estamos haciendo en la semana? Te voy a decir la verdad, mi patrón. Dale. No le voy a decir cuánto estamos haciendo porque, dígame usted, es un bélico. Pero, estamos ligajando. Es un bélico, ¿no? No, no. ¿Cuánto picoteo? ¿Cuánta... ¿Regularmente cuánto show está haciendo en la semana? ¿Cuánto show estamos haciendo? Ayer, tuvimos cuatro showcitos. ¿Cuatro show? Ayer. Sí, antes de ayer tuvimos tres. Antes de ayer, tres van siete. Hoy vamos para... ¿Dónde es mi patrón? ¿Para dónde? Para San Pedro, ya tú sabes. Para San Pedro. ¿Cuánto por show? ¿Cuánto tiene hoy? ¿Cuánto tiene hoy? Uno, uno. Un show. ¿A cómo promedio el show? Tranquilo, tranquilo, baby. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Tranquilo, baby. ¿Pero cuánto un tranquilo, baby? Llama. Te voy a dar el número para que llame. No, no me hable del número. A mí no me gusta gastar minutos. Dale. En vivo me gusta. No te regaló uno, te regaló uno. No, 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 no. No, no me gusta. Full de... Espera, te dime algo. Full de minutos y de todo. No vainita, diga tarjeta, diga recarga, no. No, ¿por qué qué dime tú? No, ya vainita factura los teléfonos. Dime una cosa, Pulido. ¿Cómo sabemos nosotros que tú no lo que estés hablando no embute? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por en qué sentido embute? ¿En qué sentido? O sea, cuatro shows en un solo día. O a través de la red de mano. Él lo me ha pegado. A través del Instagram, él publica sus actividades. Mira, mi amor, tú eres dura. Tú solo dices tú mismo. Dime los cuatro sitios, para ver si es verdad. Los cuatro sitios que tuviste ayer. Que te diga dónde fue. Mira, tuve uno en... En la mella que se llama... ¿Tiene cómo se llama? ¿Cómo? El Tucano. Que sí yo que es Tucano. Ok. Sigue. Tuve un guidero en la Romana. ¿Un guidero? Tuve un guidero en Cabalucchi. En Cabalucchi. Y tuve un guidero... ¿A dónde? En eso. En esa. En... ¡Qué burla! Bulli, Bulli, dime algo. ¿Qué tiempo tienes tú haciendo videitos para Facebook y Instagram? Porque tengo gente que me dice que tiene... Como ni tres meses. ¿Ni tres meses? Como ni tres meses. Ni tres meses. Como tres meses. ¿Qué tú opinas acerca de que hay artista que invierten tanto tiempo, dedicación, dinero, en una profesión artística y duran años para tener, para calar en el gusto popular? Y tú que en apenas tres meses ha logrado el rating que has cogido. Me siento heavy, me siento agradecido, pero lo voy a decir la verdad. Mira, hay personas que cuando uno logra ese objetivo se sienten dolidos. Sí. ¿Usted me entiende? Mira, por el barrio mío, como quien dice, por el barrio... No di que por la calle donde yo vivo, no, por el barrio. Por el barrio. Capotillo. Capotillo. Hay para de gente. Son mías, yo no les tengo di que dar más ni nada, porque estamos aquí todos mis y no les tengo di que dar más ni nada. Ok. Por realidad, tan bruto. Tan bruto. ¿Por qué tan bruto? ¿Cómo así? ¿Por qué tan bruto? Porque en verdad pues ya uno, los que andan tirándole de que en videíto iba a ir a uno. Eso no estaba, ¿no? Señores, un aplauso para Buin47, que está con nosotros aquí en Vale por Tres. Definitivamente un fenómeno de las redes sociales, muy querido por la gente. Déjame decirte que tú tienes unos admiradores en Canadá. En Canadá. O sea, yo te conocí y tengo que decírtelo, te conocí a través de una persona en Canadá que me mostró tu video. O sea, que eres famoso por allá. Ya prontamente quizá pongan la musiquita tuya en un estadio de béisbol. ¿Te parece chévere eso? Te voy a mandar tu videíto. Claro, hermano, porque los videíto míos están, como te digo, los videíto míos están. Están, están. ¿El qué? ¿El qué? El ten. El ten. Señores, ¿con qué vamos a bailar, Buin47 ahora? ¿Qué nos vas a cantar? Oh, siete pollos, panojo. Siete pollos. Siete pollos. Señores, Buin47 aquí en Vale por Tres. Jacqueline.